Juegos en Como Dice el Dicho ¡Famila del Dicho! ¿Cómo están? Me encuentro con Abril un día en mi queridísimo Abril ¿Estás listo para jugar el basta del Dicho? Vamos a ver el cámara, mira que se lo basta, comenzamos Países que jugaron en la Copa del Mundo, Qatar 2022 México ¡Ay sí! Francia España Perdiste Yo amo el fútbol y perdí Perdí en esta ronda, no puedo creerlo Siguiente Marcas de, digo, razas de perros ¡Ay no! Chihuahua Pomeranía Maltés Grandanés Perdiste, perdiste Siguiente pregunta ¿Nombre de héroes de la guerra de Waterloo? Méndez Paul Isla No No Ne Di Gané Súper mal Esa pregunta no valide Ok, siguiente pregunta. ¿Nombre de los personajes de, como dice el dicho? Don Tomás. Don Pedro. Minerva. Minerva es el nombre de la actriz. No, Minerva es el personaje. No, yo estaba hablando del elenco principal. Ok, súper mal yo. Familia. Me perdí, acepto mi derrota. He ganado en el basta de, como dice el dicho, todo por no saberte de la guerra de Waterloo. Familia, pónganse a estudiar la guerra de Waterloo, la guerra de las fenófilas y la guerra de las galaxias. Familia, nos quedemos y gracias por permitiéndonos estar más cerca de ti.